hola edwin que tal otra vez un vídeo más es un abrazo más a todos nuestros suscriptores muchas gracias no son los suscriptores son amigos del canal son familia que siempre están con nosotros verá que nos apoyan y nosotros también les apoyamos y hoy con quien vas a hacer el vídeo de win con quien con melody hola melody qué tal cuánto tiempo después de mucho volvemos a hacer un vídeo con melody y que va a mostrar melody hoy vamos a ver acá tenemos ya una mini colección que melody está comenzando era de shocking y estos son los osis está bien así el win melody osis 3 tenemos osis y como dijimos en el anterior vídeo ahora es muy difícil de conseguir estamos lejos para ir a conseguir y hoy cuantos shocking vamos a mostrar melody tres cajas a ver acá tenemos tres cajitas de shocking de la línea pezkin está bien para melody acá estamos mostrando la caja está todavía con su pack sellado y este es edición limitada dice se puede encontrar adentro dice abrir aquí tres petkins también tiene más un y después acá tenemos estos son shockings verá los originales shockings también está cerrado trae dos shockings en habitación doble dice vacaciones por el mundo dice rumbo a europa serie 8 dice bueno vamos a abrir entonces niños ahí melody edwin en un vídeo nuevo a ver melo y puedes abrir la otra caja también a ver y ahí se abre ayudándoles no quiere dejar de ayudar a su hermana ahí melody también está tratando de abrir a ver edwin acá está sacando ya las piezas y estos que son aquí vienen los juguetes los shockings tres vienen en el este va a abrir ahí van a abrir oh wow se cayeron todos a ver vamos a hacer un lado nuestra pequeña colección que estamos iniciando de shocking y de oshis y ahí nos muestra todo lo que uno puede coleccionar muy bien ah ahí hay con melo y ahí con melo y ahora ella te va a cortar con la tisera ah 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 bueno entonces vamos a sacar los pequeños shockings tres en total que vinieron en una caja a ver a ver a ver edwin acá edwin a ver se abre mmm acá tenemos uno que es un merendero puede ser como un merenderito una conservadora después y no esto es un peine Un peine, un Shocking en forma de peine. Tomás. Un pequeño, después del siguiente Ewing. El de Melody está revisando cómo se llaman, y es un sombrerito también de Petkin. ¿Cómo se llama este? Maxis Box. Maxis Box, que es una caja, una conservadora, un merendero. A ver, acá están los paquetes, tres ya se abrieron. Tenemos el peiner, el sombrerito, y la conservadora, y ahí Edwin se va a encargar de abrir otro más. Porque Melody está buscando los nombres, ¿verdad Melody? A ver, otro más, otro más. También trae su libro de colecciones. Y también trae, es bastante grande para poder manusear en una sola mano. Esos son sus, digamos, para publicarlos, sus pellets. Y acá tenemos, ¿cuántos más Edwin? Uno, dos, tres también. Tres más, esta es la colección de... Petkin también, ¿verdad? Más una base, dice. Sí, se guarda ahí. A ver, vamos a abrir. Ahí Melody abriendo el paquete. Los nuevos Petkin que tiene, que va a agregarle a su colección. Edwin está ayudando. También está Aldana. A ver, por lo menos tu saludo, Aldana. ¿Qué tal? A ver Edwin. Acá Edwin nos saca... ¿Qué es eso? Este es... Este es... Unas, un... Una pila, un Petkins en forma de silla. Este es el base para partituras. Este es el base para partituras. ¿Dice? ¿Qué fue? Un Petkins de piano. Un Peckkins de piano. Un pianito de juguetes. Yo también vamos a agregar acá. y después Edwin, el tercero, ¿qué viene en el tercero? A ver Edwin, ¿quién nos vino en el tercero? Un libro musical No enfoca bien nuestro teléfono Ahí, ahí tenemos un libro musical de Petkin que agregamos, ya tenemos entonces seis acá y nos vamos por la siguiente canción Melody Edwin, ayudándose Más, más, Shocking, más, más Packing, ¿verdad? Ahí tenemos los juguetes coleccionables Con sus nombres de cada uno de estos personajes Paradas españolas, globos de nieve Élite alemana, travesía italiana Esta es su casa ¿Esa es su casita? Sí Y acá está Y también Esta es la caja donde traían los juguetes, ¿verdad Edwin? ¿Dónde están los nuevos Petkins? A ver A ver Edwin Es un Un barquito Una góndola No la góndola La góndola dice La nube se llama De Shocking A ver De travesía italiana A ver Melody O el siguiente ¿Qué es eso? Parece un sombrero Sí Es un sombrerito Sombreralia Sombreralia de la línea De la parada española Bueno Y así completamos Nuestro trabajo Acá tenemos nuestra línea de Petkins Oshis Seis Shocking Oshis Acá tenemos Seis nuevos Petkins Y dos nuevos Shocking Uno de la parada española El otro de la parada italiana Y ahí Edwin se nos fue Melody Hasta la próxima Muchas gracias por vernos Y Hasta un próximo video Chao Chao Chao